Este es el Weeble 3S de la marca Siyum, un gimbal tan ligero y simple que es perfecto para todas las personas que nos dedicamos a la creación de contenido. Y para mí sinceramente, creo que es el gimbal más cómodo que he utilizado hasta la fecha, y me refiero a su bien pensada ergonomía. En este video te voy a contar sus principales características, pero antes, vamos con la intro. Las tomas que hemos visto fueron realizadas enteramente con el Weeble 3S y mi cámara de cabecera, la Sony R3. Y aquí la razón por la que les digo que es ideal para creadores de contenido, pues porque pesa no más de un kilo y tiene la capacidad de cargar cámaras mirrorless o DSLR. Por ejemplo, mi cámara con el lente Tamron 1728 tiene un peso aproximado de 2 kilos y me ofrece una estabilización bastante consistente. Además cuenta con una autonomía de aproximadamente 11 horas, aunque de hecho su hermano mayor, el modelo anterior, duraba casi el doble de tiempo. Pero igual, 11 horas es más que suficiente para una jornada de rodaje completo, pero si no, también cuenta con un sistema de carga rápida. Dentro de la caja, que cabe resaltar que yo tengo la versión combo, te va a venir este estuche slash mochila, que quizás sea lo que menos me guste de todo el producto. Es que su diseño es un tanto extraño, y no sé ustedes ya, pero yo no creo que lo use en mi día a día cuando salga a grabar. Pero bueno ya, cada quien le dará su propio uso o de qué manera puede sacarle el mayor provecho, ¿no? Y bueno, aquí también encontraremos diversos cables para distintas conexiones, la galleta, la zapata y por supuesto el gimbal. Y para mí, la cereza del pastel es esta base ergonómica para que tú puedas apoyar tu muñeca. Simplemente girando la truquita que está acá, podemos regular el ángulo en el que queremos que nuestra muñeca repose. Así todo el peso va a caer en todo nuestro antebrazo y va a ser mucho más cómodo. Y además con este sistema de doble palanca, podemos llevarla hacia atrás o hacia adelante. ¿Y esto para qué nos sirve? En caso de nosotros queramos hacer una toma al ras del piso, por ejemplo, podemos tener este agarre que va a ser mucho, mucho más cómodo. O si lo queremos trabajar de forma regular, el peso va a caer en los dos brazos. Por ejemplo, si te dedicas a hacer videos de viajes, de bodas o eventos de larga duración, pues esto viene perfecto. Porque sabemos que nuestro estabilizador, por más pequeño que sea y no tenga el gran peso, pues en algún momento vamos a sentir cansancio. Y pues tener la ayuda de ambos brazos va a hacer que el trabajo sea mucho más llevadero. Y realmente nos enfoquemos en lo que importa, grabar. Y aunque el sistema de ergonomía funciona bastante, bastante bien, creería que no es lo mejor que tiene este estabilizador. Porque, como muchos saben, en el canal me he dedicado mucho tiempo a hacer contenido solamente usando nuestros celulares. Y por ende, también me gusta usar estabilizadores o Jimballs para celulares. ¿Y qué es lo que más me gusta de estos aparatos? Es su conexión a Bluetooth, que me permite manejar todo desde el estabilizador. Sin embargo, este Jimball 3S también me permite hacer lo mismo solamente que ahora utilizando mi cámara profesional. Y lo mejor que sin cables adicionales. La opción remota te permite emparejar tu cámara con tu Jimball. Y pues solamente debes presionar Rec para comenzar a grabar. Y como es usual en todos los Jimballs, cuenta con todos los modos de estabilización. Y aquí te muestro algunos ejemplos. Y aunque a algunos no les gusta el contenido vertical, ha llegado y ha llegado para quedarse. Y las empresas pues no son ajenas a esto. Y es por eso que este estabilizador también se puede colocar de manera vertical y de una manera súper, súper rápida. Solo debemos quitar la cámara de la zapata y pues invertirla y volverla a colocar. Obviamente debemos balancear una vez más el estabilizador. Y de ambas maneras vamos a encontrar los mismos modos de estabilización. Así que no afecta en nada. SiYUN hoy por hoy es una empresa que está innovando muchísimo en varios productos audiovisuales. Entre los que también destacan los productos de iluminación. Como por ejemplo esta luz de acá que es la M20C. Que ya hablaremos de ella en otro video. Pero lo curioso también es que han incluido una luz LED a este estabilizador. Que puede ser una luz cálida o una luz fría. Sus temperaturas pueden llegar desde los 2200 a los 5600 grados Kelvin. Y tienen una potencia que va desde el 10% hasta el 100%. Pero bueno, algo importante a decir es que esta luz no es lo más profesional del mundo. Porque es bastante pequeña, difícilmente se le podría agregar algún tipo de modificador y tal. Pero digamos que es más un salvavidas para usar en circunstancias extremas donde realmente lo merite. Pero esto ya requiere apelar a nuestro criterio, pues no. Desde mi punto de vista el Weevil 3S es un estabilizador súper competitivo y profesional. Y lo que más me ha gustado es que es tremendamente ligero. Como les dije solamente pesa un kilogramo. Y que sea ligero no significa que no le pueda colocar un poco de peso. Cosa que no he experimentado con otros estabilizadores. De hecho, este estabilizador va a ser el que me va a acompañar durante todo el 2024. Y me viene perfecto porque justo voy a viajar a Perú en unas semanas y voy a hacer un mini documental. Porque me voy a casar. Así que va a ser un video de mí para mí. Ya lo van a ver pronto en el canal también. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana. Y ya sabes, está de más decirte que me apoyas un montón dejando tu buen like, dejando tu comentario, suscribiéndote al canal y uniéndote a las membresías con el botón unirse acá abajo para acceder al grupo de Telegram. Que yo como cada semana seguiré subiendo mucho más contenido de todo lo que puedes aprender en este mundo audiovisual. Así que sin más, nos vemos. Gracias. Gracias.